Pero ya que se joda, cabrón, lo voy a mandar de gran manera, cabrón, ya. ¿Cómo es music? Me va a estar prendo el tiempo con chatas como este, cabrón. ¡Ah, sí, hijo! ¡Ey! ¡Ay, sí! Me rejodio virao, me rejodio virao. Está costando huele bicho y eso es obligao. Lo que yo tiro es demasiado, por encima demasiado. Tú sabes que me lo estás mamando, cabrón, melón. Tienes a Niquela o de Arango y a todo el mundo te pasas tirando. Pa' que te envíen las voces que tú te pasas grabando. Pa' después tumba largo por debajo el fango. Y decir que lo hiciste tú mismo, cabrón, pero no eso. Yo no te lo creo, porque estamos bien ready. Quitándole los trofeos y los dejamos bien feos. Ustedes estos quieren guerrear, cabrones quieren to' guayar. Pero con Yoko nunca salen, esta es la realidad. Bienvenidos estos heavyweb, se mueren por ley. TPR, el gallito cana, güey. Me rejodio ma' güey, usted me temo huele chata. Tú sabes que nosotros explotamos la piñata. ¿Qué pasó, marrana? Que nunca le metí, brindaste como rana. Te pasas mando peste y no tiene lana. Huele bicho, yo tampoco. Pero tengo el respeto de todos los míos. Y si yo quiero, te meto. Pero poco a poco, vamos a subir. Cara, le explotó los pocos. Viste, gallina de palo, que estamos. O sea, el bandido, ¿dónde te pillemos? Te hundimos en palco, atentamente en algo. Dime lo que pasa, que el nene se cree que le mete. Pero no manda ni en su casa, que viva la raza. Un saludo a los míos, México, activo, Puerto Rico. Siempre estamos encendidos, bro. Encendidos. Vamos a los árboles. Cara, un poquito nada más, cabrón. Esta tan improvise, cabrón. Porque yo no puedo decir esto, cabrón. Y dejas de la religión de la gente que te envíen voces, cabrón. Para grabar temas, cabrón. Ya. Porque se pasa rap. Porque no. Eres, cabrón. Que se joda. Ya pasa cuando campeón de estilo, cabrón. Es lo que está pasando. Sabemos lo tuyo. Vamos a parchear de una. De una. Online Music, cabrón. El Palacio. Rip la Paloma. Paloma el Lata, cabrón. Ja, ja, ja. Calla, ya. Cabrón. Hasta luego.